Encontró el amor en aquel sitio. Era fácil de adivinar. Solo estaba ella, nadie más. Le gustaban las cosas sencillas, notar el sol, caminar y mecerse con los vaivenes que el tiempo, en su más exquisita forma, le ofrecía. Había huido de lo cotidiano, la maldad y las noches en vela. Ahora dormía bien. Quizá algún día volviera al lugar donde tomó forma su interés y su encanto. Todo el que tuvo trato con ella, valoraba su extrema delicadeza. No la conocían. Era fuerte y dura como una roca. A veces se confunde en clase y vanidad. Había huido hablar del silencio, pero nunca lo experimentó. Pasaba grandes ratos callada, encerrada en su habitación, persiguiendo con su mirada, motas de polvo. Una vez conocía a un chico que le hizo cambiar de parecer, pero pronto afloró su interés por las cosas que no suenan. Aprendió a susurrar. Hablaba bajito. Entonces todos dijeron que se había vuelto tímida. De nuevo un error. Aunque solo lo supiera ella. Cuanto más buscaba el silencio, más difícil le parecía encontrarlo. Su momento preferido del día era en las noches. Podía oír sus propios latidos, el paso del tiempo y su respiración. Había descubierto un mundo de nuevos sonidos. Sonidos que subyacen en el presente. Pasaron los años y perdió gradualmente el oído. Se acostumbró a no escuchar nada más que lo importante. Por fin sabía quién era. Volpe oír. ¡Gracias!